Margarita, hasta Olvísen, la primera en denunciar a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner procesada, nos vamos a ocupar de eso y vamos a ver un informe también de a dos voces, pero Cristina Kirchner en las redes sociales entre ayer y hoy, ayer que salió el procesamiento, a full. A full, la propia Cristina, claro, es la última semana del año, se esperaba que pudiera haber novedades en esta semana. La subo y Cristina hizo ante esto lo que hace siempre Cristina, que es una catarata de tweets, un montón de mensajes en las redes sociales, donde dice de todo, pero nunca contesta específicamente el punto en el que la está procesando la justicia. Habló decisiva a procesar también a todos los argentinos que la habían votado apuntando a que la acusación de asociación ilícita es contra prácticamente, digamos, toda el área del gobierno que integró ella durante ocho años. No habló específicamente de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, de Lázaro Báez ni demás, hubo también una catarata de tweets del abogado, del inefable abogado que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que sobreactuó tranquilidad, y cuando yo te digo que sobreactuó es en serio, él subió fotos meditando con máscaras de barro. Meditando, sí. Gregorio Dalbón, sí, sí, para decir que estaba muy tranquilo y que en esta causa no había absolutamente nada. Eso es lo que dice él, lo que dice Ercolini es que Cristina Fernández de Kirchner está procesada. Ayer Cristina Kirchner se enojó hoy mucho con el juez, pero hoy está también muy enojada por el embargo de 10.000 millones. 10.000 millones tratando, además de ponerlo en dimensión, incluso hizo como algunos comparativos a respecto de cuánta plata tiene ella, cuánto es lo que le pide Ercolini, muy molesta con esta cifra. Es un embargo realmente importante y realmente histórico. Ahora, Cristina ya venía con problemas de cuentas embargadas. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver el informe, da dos voces y después charlamos con Margarita Estolís. Se la investiga por ser jefa de una organización criminal para enriquecerse ilícitamente con la obra pública entre los años 2003 y 2015. Creemos que hay asociación ilícita porque había sobreprecios clarísimos, había orientación para que la licitación fuera en realidad un mero papel, estaba decidido quién iba a ganar antes, que eran las arugades, y eso lo vimos en distintas licitaciones, y además que se le pagaba muy por adelantado la mayoría de la obra y nunca se terminaban. Hay casos donde había cobrado en tres meses el 60% del valor equivalente hoy a 550 millones de pesos y no había puesto todavía el cartel de obra. Y surge tanto de la documentación, fue tan burdo, tan burdo, que lo que uno hoy tiende a pensar es que había una certeza de impunidad, de que Argentina no iba a cambiar. Para la justicia, esta organización delictiva fue organizada por Cristina junto a Néstor Kirchner en el año 2003. Pero desde el fallecimiento del expresidente, la responsable de esa organización fue Cristina. A esta conclusión llegaron el fiscal Gerardo Policita y el juez Julián Ercolini. Fue después de analizar un conjunto de 227 pruebas contundentes contra la expresidenta, el primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, Julio De Vido, José López y otros 13 exfuncionarios. Esta es la causa que más complica a la expresidente en cuanto a la cantidad de elementos probatorios que existen para demostrar su culpabilidad y su, digamos, jefatura, como dice Policita, en toda esta organización que montaron para hacerse de los dineros públicos a través de la obra pública utilizando a un testaferro al cual lo hicieron figurar como dueño de una empresa, pero que era de ellos y como yo he explicado todos estos años, los Kirchner se pagaban a sí mismos. Entre las principales pruebas se encuentran. Los vínculos comerciales entre Cristina, su familia y Lázaro Gáez. La exclusividad para adjudicar y concentrar la obra pública en Lázaro Gáez. El pago de retornos por alquileres de habitaciones e inmuebles por una cifra mínima de 4 millones de dólares y 20 millones de pesos. La maniobra se habría concretado a través del siguiente mecanismo como consta en sede judicial. Puntualmente, se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales. La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz. Y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Gáez en detrimento de las arcas del Estado. Lo que originó la investigación fue que el 11 de diciembre, Lázaro Gáez, después de haber formado a la empresa en el 2003, 12 años atrás, decidió despedir a la gente y paralizar las obras que estaba haciendo en Santa Cruz. Y a partir de la preocupación que tuvimos de continuar con las obras y que la gente no esté despedida, empezamos a tratar de entender por qué y él decía que era porque Vialía no pagaba. Y lo primero que descubrimos es que la única empresa que había cobrado el 100%, incluso por adelantado, era la empresa de Lázaro Gáez o el grupo de Lázaro Gáez. Contra una deuda de 14 mil millones de pesos para el resto del conjunto de las empresas. Y ya estamos en A Dos Voces con Margarita Stolviser. Margarita, usted fue una de las que más impulsó toda la investigación sobre Cristina Kirchner, la familia Kirchner, Lázaro Gáez, la obra pública, el enriquecimiento ilícito. Bueno, Cristina procesada por el redireccionamiento de la obra pública. ¿Y ahora qué viene? A ver, primero me parece que es justo hacer un reconocimiento a lo que fue el instrumento que le dio más impulso a esa investigación, que es la denuncia presentada este año, esa es la base del procesamiento por la Dirección Nacional de Vialidad. Ellos hacen una auditoría interna con un informe muy, muy prolijo sobre cómo se adjudicaban las obras, los sobreprecios de las obras y sobre todo obras que se pagaban en el 100% y se ejecutaban en el 20%. Entonces, claramente ahí había un delito. El juez alimenta eso con lo que nosotros habíamos aportado en las dos causas, Otesur y Los Sauces, que es la demostración de cómo cierra el circuito. Con el informe de Vialidad, lo que el juez tiene es de qué manera ponían toda la plata de obras públicas, y sobre todo de redes viales en Santa Cruz, cómo Lázaro Báez a través de la cartelización de sus empresas gana el 80% de las licitaciones, le pagan con sobreprecios, le pagan aunque no termina las obras, la utilización de las facturas truchas que nosotros habíamos denunciado. Ahora, lo que nosotros cerramos es ese circuito en Cristina Kirchner. Cómo Lázaro Báez retorna, paga los retornos o las coimas a través de esas dos causas, que son el formato de alquiler de habitaciones de hotel y de alquileres de inmuebles en las sociedades Otesur y Los Sauces, que cobra directamente Cristina Fernández de Kirchner. Y el juez la pone a ella como la heredera, después de Néstor, del liderazgo de esa asociación o banda para cometer delitos. Y ahí me quiero parar un minuto en el tema de la herencia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ella heredó esto, pero no lo armó, es inocente, ella tuvo dos periodos de gobierno. Todo lo que se supone que armó Néstor, ella lo siguió, lo mejoró, no se dio cuenta. No, no, esa es una de las cosas que yo desarrollo un poco en el libro que presenta en el Yo Acuso, donde justamente lo que digo es, ella tuvo la posibilidad después de la muerte de Néstor Kirchner y ella acumulando todo el poder en realidad del gobierno, del partido justicialista, la gestión y los negocios familiares, haber dicho, no, yo en esto no me meto, haber quedado limpia, hasta tenía la posibilidad de haber quedado como una viuda rica que heredaba la fortuna de su marido y los delitos los había cometido el anterior. ¿Y a su juicio por qué no lo hizo? Porque ella padece del mismo vicio que Néstor, que es la codicia en realidad, a ella le gusta tanto la plata como a Néstor, no es que le gusta menos, y entonces eso... Porque siempre, perdón, siempre decían, no, el que le gustaba la plata era Néstor, ella hacía más política. Claro, no, pero a ella le gusta también y queda muy comprobado con todos los elementos de qué manera esa sociedad se mantiene y ella y sus hijos siguen percibiendo ese pago de los retornos que hacen los dos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López, que son los que depositan sumas millonarias en las sociedades de Cristina, y que Cristina cobra. Efectivamente, después de la muerte de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia, se presentan a retirar la plata. Agreguemos además, y esto tiene que ver con las novedades judiciales de esta semana, que ella durante este año y en medio de la investigación se insolventa, a mi juicio, fraudulentamente, cuando ella, para evitar las medidas cautelares en las causas, le traspasa a sus hijos la totalidad de los bienes, la plata, los inmuebles y las acciones de las sociedades. Por eso es que la justicia reacciona, el juez Bonadio dispone hace unos días la intervención de las sociedades, sobre todo, y de la sucesión de Néstor. Corre, desplaza a los administradores, a Romina Mercado o a Máximo Kirchner, porque lo que los jueces empiezan a advertir, y los fiscales, es decir, en medio de la investigación, esta gente se está desapoderando de todo, ¿no? Igual lo hecho, hecho está, ¿no? Usted se puede desapoderar de las cosas, pero si se cometió el delito... Claro, pero lo que ocurre es que al haber transferido ella las propiedades a sus hijos, sus hijos están en condiciones de estar yendo en este momento a una escribanía y traspasarle las cosas a un tercero adquirente de buena fe, en realidad. Entonces me parece que los jueces dicen, bueno, no, hasta acá llegamos, no queremos que nos tomen el pelo, porque parecía que les estaban haciendo burla, ¿no? Ahora, Margarita, hay otras causas, Otesur, todo lo vinculado con los sauces. Los hijos, Máximo e Influencia, ¿están libres de culpa en todo esto o formaron parte de toda esta estructura? A ver, Máximo tiene responsabilidades muy comprobadas, casi diría institucionales o funcionales, porque él ha sido en todo este manejo el administrador, fue el administrador de los sauces, fue el administrador de la sucesión de Néstor Kirchner y hay una cantidad de transferencias dinerarias y de pagos y de operaciones muy sospechosas entre la familia Kirchner y la familia Baez, entrega de pagos que hacían Máximo Kirchner y el hijo de Baez, creo que era Martín Baez también. Hay todas esas transferencias a las que se refiere el juez Bonadio en su resolución, que son cuestiones muy difíciles de explicar, pero por supuesto que el objetivo es distraer el dinero, los bienes, del origen ilegal que tienen esos bienes. Ahora, está claro, y por eso el juez Cercolini en este procesamiento del día de ayer, aclaro que tiene casi 800 fojas, el fallo todavía yo ni siquiera lo he leído en su totalidad, pero hay una cantidad de pruebas muy contundentes que él toma de esas otras causas. ¿Son buenas las pruebas? Las pruebas son todas muy buenas. Yo hice un raconto hace unos días de todas las pruebas que existen y que vinculan a Cristina con Lázaro, recordemos, porque ella dijo en un momento no es mi socio. Sí, siempre trató de desvincularlo a Lázaro, pero cuando uno ve o lee el argumento del juez, digamos, hay vinculación. Muchas vinculaciones, están todas las pruebas, están los pagos que se realizan, esa sociedad de los sauces, constituida por la familia Kirchner, y que ella muchas veces dijo, nosotros nos dedicamos no a los hoteles sino a los negocios inmobiliarios, tenía dos clientes nada más, que eran Lázaro Báez y Cristóbal López, justo los dos empresarios, que en la medida en que ellos se enriquecen, enriquecen a los Kirchner también. Puede ser una cosa la relación personal que no haya sido del todo buena y otra cosa son los negocios en Cristina Lázaro. Sí, sin duda, por supuesto. También no hay que descartar que en la ruptura de ese vínculo personal, digamos, y lo que algunos dicen que pueden ser enojos o reproches, porque en algún momento la sospecha es que Lázaro se estaba quedando con parte que no era propia. Cuando uno ve la cantidad de propiedades de Lázaro Báez, toda esa cantidad de estancias tan lujosas, sin uso, por supuesto, que eso es claramente operaciones de lavado de dinero, lo que se busca con la compra de esas estancias es ocultar el origen negro, sucio de la plata, porque era plata de la corrupción, por supuesto. Nadie piensa que toda esa cantidad, ese patrimonio tan grande de Báez, es todo de él. Yo creo que hay una parte de él, pero a mí me da la impresión, esto va en el terreno ya de lo subjetivo, que Báez también ha sido testaferro de Néstor Kirchner o de Néstor y de Cristina en un momento, y eso tal vez en la ruptura del vínculo personal sean las cuentas pendientes que existen entre ellos. Margarita, el juez establece asociación ilícita y establece también administración fraudulenta. Defraudación en perjuicio de la administración pública. ¿Qué significa eso, digamos, para Cristina y en esta causa? Porque asociación ilícita era lo que ustedes buscaban siempre. Sí, en realidad yo siempre planteé la asociación ilícita como una investigación posterior a la de los delitos en particular, porque la asociación es un delito que se configura solamente con la conformación de esa asociación IVA o banda, según dice el código, sin perjuicio de que los delitos se cometan o no. Y lo que nosotros detectamos es que los delitos existen. La administración fraudulenta, las negociaciones incompatibles, el abuso de poder, la malversación de los recursos públicos, son todos delitos que están perfectamente configurados. Hay un concurso de delitos. Ahora, lo que el juez concluye en su fallo es que además existía una organización dentro del Estado con roles y deberes de cada una de las partes que eran todos funcionales a desviar dinero primero para apropiarse de ese dinero después. Eso es lo que el juez da por configurado, por eso habla también de una asociación ilícita. A propósito del tema de la asociación ilícita, estuve viendo los tuits de Cristina Kirchner, donde ella lleva todo mucho al terreno político, pero asocié a Cristina con Carlos Menem en este sentido. La defensa de Menem, hasta que el caso llegó a la Corte Suprema de las Armas, si no me equivoco, decía que el gobierno no puede ser una asociación ilícita y que por lo tanto estaba mal la acusación. Cristina Kirchner ayer en sus tuits lleva a ese mismo terreno que lo había llevado Menem porque ella dice, se está juzgando un gobierno como una asociación ilícita, entonces que juzguen a los que nos votaron las dos veces como integrantes de esta asociación ilícita. Sí. A ver, primera cuestión, hay que despejar absolutamente la duda o la estrategia de Cristina respecto a que esto sea un acto de persecución política. No hay persecución política, lo que hay es la investigación de delitos que efectivamente se cometieron y que la tienen a ella como principal responsable. La otra cuestión es que no hay una sanción a un gobierno por asociación ilícita. La verdad no es el gobierno, son algunos funcionarios como personas imputadas de cometer esos delitos, más incluso algunos privados. Está hasta el propio Lázaro Báez, que no era parte del gobierno, sino uno de los empresarios beneficiados con las decisiones del gobierno. La otra cuestión a tener en cuenta es que Menem contó durante su gobierno con la llamada mayoría automática de la Corte, que fue designada con los procedimientos que sabemos que fue designada, con personas de la intimidad y el vínculo muy cercano con Menem, porque justamente estaban ahí para protegerlo. Entonces me parece que hay que tratar de no asimilar una cosa con la otra. El otro tema, en su tweet Cristina Kirchner dice, nos están poniendo una figura de delito que es de la época de la dictadura. Bueno, pero la figura está totalmente convalidada, porque el código ha tenido muchas reformas durante todo este tiempo y ni ella, digamos el kirchnerismo en 12 años de presidencia, jamás envió al Congreso una propuesta para modificar ese artículo. Podría haber sido un artículo atacado de inconstitucionalidad, podrían haber propuestas de reforma de ese artículo y nunca la subieron. Entonces la verdad es que utilizar este tipo de argumentos ahora. Y siempre hay que recordar además que el propio artículo 36 de la Constitución establece la gravedad que tienen los delitos dolosos cometidos en perjuicio a la administración pública y que devienen en enriquecimiento para quienes los cometen. La Constitución dice y condena a esos funcionarios incluso a la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Margarita, ¿usted considera que tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como los dos gobiernos de Cristina hubo una matriz de corrupción? Sí, la hubo y además excede la obra pública también. Yo he descrito eso como un modelo de negocios, por supuesto, que era un modelo de negocios donde ellos montaron varios pilares distintos. El de la obra pública tiene, primero esto de que está muy comprobado, lo otro es la dimensión que tiene por los montos que se han manejado, pero no ha sido la única. El modelo de negocios del kirchnerismo también se plantó sobre el juego, sobre la utilización de los subsidios, recordemos los subsidios al transporte, a la energía, al petróleo, hubieron, y lo otro fue la famosa causa Chicone. Eso fue inicialmente una creación de Néstor Kirchner que se interrumpe con la muerte de Néstor, y entonces Vudú termina siendo el heredero de ese negocio que era otra pata del modelo de negocios del kirchnerismo. Ahora, ¿qué era una matriz de corrupción? ¿Para recaudar, para enriquecerse cada uno en forma personal, para sostener la política? No, nosotros no hemos encontrado ningún elemento que permita establecer que el dinero que se quedaban, que provenía, por ejemplo, de las coimas en la obra pública, se destinaba a financiar la política. En todos los casos eso va para los bolsillos personales, no hay forma de explicarse el enriquecimiento. Un empresario como Lázaro Báez, que viene de la nada, constituye una sociedad austral Construcciones, a días, no más con días de diferencia, la asunción de Néstor Kirchner recibe miles de millones de pesos durante los tres gobiernos y termina enriquecido. Eso como solo la expresión de una parte en realidad. No hay financiamiento de la política, por eso es muy difícil cuando intentan asimilar estos casos a las investigaciones de Italia o a la investigación de Brasil, sobre todo, donde hay claramente muchos involucrados de distintos partidos, porque la corrupción era funcional al financiamiento de la política en la que entraban todos. Acá es un enriquecimiento, un aprovechamiento de la función en beneficio personal. ¿Y el enriquecimiento de los Kirchner no está justificado? Porque, a ver, pueden decir, Cristina, los hijos, heredamos esto de Néstor, y ella además dijo que era una abogada exitosa. ¿Hay alguna manera de justificar toda la plata que tienen? No, no hay ninguna. No le rinden ni los blancos, decimos siempre, porque ni siquiera la plata que figura en las declaraciones juradas, que incluso a veces se genera esta confusión, sobre todo cuando ella va a los tribunales, a veces ocurrió cuando se enojó conmigo en el momento que yo denuncié las operaciones sospechosas con los manejos de dinero. Lo cierto es que no es lo mismo cuando uno habla de plata declarada y de plata blanca o de origen legal. El dinero de ellos es un dinero de origen ilegal porque proviene de la comisión de delitos, aunque parte de ese dinero esté declarado. Que esté declarado no quiere decir que sea legal. Ahora ellos no les cierra ni siquiera lo que tienen declarado. No pueden justificar ni siquiera la cantidad de bienes y de millones de dólares que tiene hoy en la caja la hija Florencia Kirchner. Más allá de esto, la sospecha existe respecto a que algunas de las cuentas que existen en el exterior a nombre de los BAE, por ejemplo, o de las propiedades que existen, también les corresponden a la familia Kirchner. Margarita Stolbiser, la saco del tema de Cristina Procesal, la llevo al gobierno de Mauricio Macri. ¿Un año de este gobierno está defraudada? ¿Le parece bien? ¿Regular? ¿Mal? No, a ver, no soy de los que se ilusionaron con el gobierno. Me parece que en el gobierno ha hecho cosas bien, digamos, yo vengo planteando que les doy un aprobado, pero un aprobado con lo justo, digamos, en mi época aprobamos con cuatro. Y posiblemente esa podría ser la calificación, no está para un 8 o un 9. Y quedan muchas cosas por hacer, sobre todo la noticia de esta semana, que es haber forzado la renuncia del ministro de Economía. Sí, lo he hecho, no es común que un gobierno reconozca que echó a alguien, esta vez lo reconocieron. Sí, además con una brutalidad enorme, ¿no? Porque que el ministro estuviera viajando y en el medio de su vuelo se hace la conferencia de prensa para decir que lo sacaron, poco elegante por lo menos. Ahora, ¿cuál es el dato de todo esto? Yo creo que el gobierno, todos los argentinos, ¿qué estamos esperando? Que el gobierno nos indique un rumbo, un plan, digamos, un plan de desarrollo que incluya cómo van a atacar hoy el problema, sobre todo, de los precios, de las tarifas, de los salarios, el costo fiscal, cuál es la política fiscal, la de energía, la de transporte. Necesitamos un plan articulado integral y lo cierto es que no lo sabemos y esas cosas no se resuelven cambiando un ministro. Al contrario, ellos reivindican nada cambiado en la política. Bueno, señores, después de un año nos tienen que decir cuál es el plan económico y cuál es la estrategia económica. ¿Ya no pueden hablar más de la herencia? Ya no pueden hablar más de la herencia. Ojo, los kineristas hablaron 12 años de la herencia y del incendio, digamos. Si fuera por eso, estos podrían seguir hablando. Pero me parece que no es serio hacerlo. El gobierno tiene que explicarle a la gente por lo menos hacia dónde nos conducen. Y han tenido muchas fallas, entre otras cosas, porque no consideran como prioridad en su agenda a los sectores medios, a las mayorías, a los trabajadores. Y me parece que el haber abandonado una agenda que debió haber priorizado justamente al asalariado y también al trabajador precario. Igual tuvieron que poner mucha plata a fin de año en diciembre para tener un diciembre en paz. Emergencia social, ganancias, bonos. Eso es algo que yo no cuestiono al gobierno. Cuando nosotros impulsamos la ley de emergencia social, que fuimos criticados, el senador Linares es uno de los impulsores de esa iniciativa, conjuntamente con otros y con las organizaciones. Muchos lo criticaron, sin embargo, se terminó aprobando por unanimidad esa iniciativa. Eso demostró que había una necesidad, digamos, de poner estas cuestiones en discusión. Y por lo tanto, el gobierno hace un esfuerzo y es lógico. El gobierno es un gobierno que tiene decisiones que benefician a los sectores más pudientes. Y ahí no se acuerdan del costo fiscal cuando bajan las retenciones a la minera, cuando bajan el impuesto al champán o no ponen impuesto a las inversiones financieras. En cambio, se acuerdan del costo fiscal cuando a los que hay que beneficiar es a los trabajadores, como pasó ahora. Si no hubiera sido por la oposición, no se hubiera discutido el impuesto a las ganancias en la Argentina. Y estos son los errores, porque comprometieron una cosa y están haciendo algo distinto. Bueno, quedaban todos pegados con Kicillof también, ¿no? Bueno, yo no creo que sea así. A mí me han preguntado mucho por esto. Lo cierto es que durante el año otras veces... O lo blanquearon a él, como vocero de todo ese grupo. No, pero otras veces votaron con Kicillof todos. La verdad, la ley de PYME fue una ley votada por todos. La ley de emergencia social fue una ley votada por todas. Y ahí los cambiamos, se sientan con Kicillof, votan todo. Y nosotros en particular venimos planteando, incluso cuando Cristina era presidenta y Kicillof era el ministro de Economía, nosotros pedíamos las sesiones especiales para que se tratara ganancias, ¿no? Que lo estamos tratando ahora. Kicillof se subió a una demanda. Y si en algo yo no quiero hacerle ninguna concesión, es a quienes formaron parte de un gobierno que congelaron el mínimo imponible de ganancias durante tantos años, ¿no? Entonces, ahora que ellos se suban, sinceramente, no quiero hacer esas concesiones. Margarita, la dejo un rato con Marina, porque tiene una foto, polémica, no polémica, y un par de preguntas. Sí, porque la foto se compartió a través de Twitter, la subió Massa, con un hashtag que es Agenda2017. Es la foto que estamos viendo. Generó una catarata de respuestas, seguramente le deben haber llegado también a Margarita Stolbizer. A pesar de que Margarita no compartió la foto, ni siquiera la que subió a Massa, yo no sé si es que no quería mostrar la foto, o que quizás tiene alguien que se ocupa de la cuenta con un poquito de... Con vacaciones. Ah, está de vacaciones, que se ocupa de la cuenta. Comparte la foto, entonces, usted también. ¿Esta foto? Sí, claro. Sí, compartimos ayer una presentación con mucho entusiasmo. Lo hicimos, además, porque nosotros habíamos presentado a comienzo de año nuestra Agenda 2016, y hoy lo que hicimos fue rendir cuentas de cómo cumplimos con toda esa Agenda que nos propusimos, que era una Agenda de trabajo, sobre todo, y cuáles son los temas pendientes hacia el año que viene. Y el resultado ha sido altamente positivo. Ahora, el 2017 tiene una elección. La pregunta es si esta Agenda incluye una alianza electoral. Tenemos una Agenda mucho más apurada, que es llegar al mes de marzo y que se traten todas las leyes que no se trataron. Nosotros en Diputados cumplimos, tenemos una ley a propósito de lo que conversábamos recién con Edgardo, una ley de extinción de dominio, una ley del arrepentido, estos temas tan importantes para la investigación de la corrupción. Tienen media sanción de Diputados, en marzo hay que tratarlas en el Senado, la paridad de género, la actualización de las cuotas alimentarias. Llegamos a marzo con una Agenda muy, muy fuerte, que es todo lo pendiente que quedó de este año. Tienen agendas cortas. A partir de abril hablaremos de los temas electorales, no antes. No dejaron nada anotado para la segunda mitad del año. Para la segunda mitad, nada. Igual, Margarita, van a tener un problema de cartel político, porque uno de los, si hay alianza, uno de los dos va a tener que encabezar lista, salvo que uno vaya para senador y otro para diputado en Buenos Aires. Bueno, lo que comentábamos ayer en realidad es que para nosotros esa tal vez sea la parte más fácil, porque ninguno de los dos tiene mucha intención de encabezar lista. Nosotros la verdad es que quisiéramos hoy... ¿No ser candidato? No, la verdad es que ni a Massa le desespera ser candidato. Todo el mundo sabe que Massa tiene un proyecto presidencial en realidad y está mucho más con la cabeza en ser presidente que en ser legislador, sinceramente. O no quieren enfrentar a Cristina. No, al contrario. Sí me parece que hay que apuntar algo respecto a la posible candidatura de Cristina, que es obviamente el debate en este momento. Y a mí me preguntan si nos conviene y si no nos conviene. Sinceramente no es un problema de conveniencia para quienes podríamos competir. Sería un desastre para la Argentina, un retroceso enorme, que con todas estas cosas que estamos hablando, Cristina procesada, se han robado a la Argentina, sinceramente el enriquecimiento a costa del Estado y a costa de los más pobres, porque la plata que se llevaron de las rutas es la de la gente más pobre, la que se llevaron con los trenes es la de la gente más pobre, es con las viviendas. Después de todo eso, que Cristina vuelva a ser una persona que pueda encabezar una alternativa política electoral, es un retroceso enorme para la Argentina. Preguntémonos qué nos pasa como ciudadanos. Si alguien que está siendo procesada por episodios de corrupción tan comprobados, pueda seguir teniendo chances electorales. La última, para cerrar, hoy atacaron de vuelta la camioneta que llevaba a Mauricio Macri en el sur, en Neuquén, en un acto. ¿Es un clima que no lo podemos desterrar a la Argentina? ¿El de la violencia, el del enfrentamiento? Debemos desterrarlo. La verdad es que cualquier episodio de violencia política tiene que merecer el repudio conjunto. Ahora, también creo siempre que a veces los excesos verbales que se cometen, desde, por ejemplo, cuando lo hace Cristina, cuando lo hace la cámpora, lamentablemente eso es lo que incita a la violencia por abajo. Ellos creen que si Cristina es capaz de agredir cuando sale a hablar frente a una cámara, los de abajo pueden tirar piedras. Y me parece que esas son cosas que estamos obligados a desterrar en la Argentina. Hay que ir mucho más a un clima de diálogo, de consensos, de respeto por los demás. El cierre se lo dejo a Marina. Te iba a decir que me dejaras una más, por favor, que lo estuvimos comentando. Se conoció ayer, es por Nicolás, por tu hijo, que anunciaron que quedó afuera de la NBA. Lo estamos sintiendo todos junto con él. ¿Cómo estás vos? Sí, bueno, yo siempre con la esperanza de que el lugar al que vaya termine siendo mejor. Llegó a un nivel con un alto punto de exigencia, la verdad, y es muy difícil mantenerse. Él sabía que era un riesgo que corría. Cuando él eligió ir a ese lugar, sabía que no tenía ninguna garantía de continuidad. Se ilusionó mucho porque le fue muy bien. Y cada vez que entró a jugar, lo hizo bien y mereció los elogios de su propio técnico. Pero bueno, uno tiene que entender, los equipos a veces arman sus estrategias pensando en otras cosas. Igual creo que es un chico que tiene sus habilidades y sus condiciones y va a encontrar seguro un buen destino. Sí, seguro. Además, el técnico de los Spur lo elogió muchísimo. Por eso todos pensamos que ya se iba a quedar en los Spur, pero bueno, tiene un futuro por delante maravilloso. Así que pueden festejar en familia a fin de año y levantar las copas. Sí, sí, sí. Tiene el futuro por delante que tiene brillante. Con seguridad. Gracias y felicidades para ustedes. Gracias, Margarita. Y después de la pausa, seguimos con el tema Cristina Procesada. Ya están en nuestros estudios, nos estamos viendo. Lucía Salinas, periodista del diario Clarina, investigado todo el tema de la corrupción en el gobierno kirchnerista, tanto en Buenos Aires como en Santa Cruz. Y Fernando Iglesias, escritor y periodista, autor de la década saqueada. Con ellos dos vamos a hablar de Cristina Procesada. Después de la pausa, en A Dos Voces. Encontrémonos en Twitter. Ahí los estamos viendo. Vamos a seguir hablando de Cristina Procesada, Lucía Salinas y Fernando Iglesias. Gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Lucía, vos que has investigado el tema, Fernando también ha sacado su libro. ¿Cómo sigue esta historia? Ya está procesada, todo el mundo lo descontaba. ¿Y ahora qué? Bueno, en principio, claramente va a haber, descartado que va a haber una apelación en el mes de febrero, seguramente por parte de la defensa de la expresidenta. También los abogados del ex ministro Julio De Vido, era algo que estaban analizando ayer, que era apelar qué discuten ellos. Básicamente es algo que ya Cristina Kirchner también mencionó en su declaración indagatoria. Ellos descreen de la Auditoría de Vialidad Nacional, que ha sido como una pieza clave en la parte acusatoria de este fallo tan extenso del juez Ercolini. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, hay que auditar toda la obra pública desde el 2003 hasta el 2015, no solo la que se volcó en Santa Cruz. Lo que sucede es que la Auditoría de Vialidad Nacional inicia en Santa Cruz, después de que se decide intervenir al Distrito 23, que es el Distrito de Vialidad Nacional en territorio santacruceño, cuando Lázaro Báez dice, Vialidad Nacional no me está pagando, tengo que echar gente, y en menos de un mes echó cerca de 5.000 trabajadores. Allí se interviene Vialidad Nacional y allí se empieza a investigar. Lo primero que se empieza a constatar es lo que Lázaro Báez reclamaba en certificaciones de obra, y allí lo que se observa es que a lo largo de estos 12 años recibe 52 contratos, que la mitad de esas obras nunca se terminaron, que muchas estaban otorgadas hace más de 8 años y tenían avances del 25%, pero sí se habían cobrado, se habían modificado sus costos, con lo cual, por eso se coloca la mirada en Santa Cruz. Por otro lado, la defensa de Julio De Vido lo que dice es, solo se utilizó la prueba de una auditoría en la que no participaron las partes, es decir, no hubo un peritaje en el que participaron las defensas, en este caso del exministro de Planificación, de la expresidenta, y eso me parece que en un principio va a ser lo que más van a poner en discusión. Insisto, una pieza que fue clave al momento de decidir este procesamiento y este embargo tan millonario, al menos para 6 de los procesados en esta causa. Decime, Lucía, ¿el fallo de Ercolini está bien sustentado, está bien apoyado? Bueno, el fallo retoma dos instancias importantes que realizaron los fiscales Gerardo Policitas e Ignacio Maíquez, que ellos ponen sobre la mesa toda esta obra pública que se otorgó a Lázaro Báez, porque un punto de partida, Lázaro Báez hasta mayo del 2003 era simple, monotributista, pocos días antes de que Néstor Kirchner llegue a la Casa Rosada, constituya Austral Construcciones, y a los pocos años Austral Construcciones se convierte en la principal empresa de obra pública en Santa Cruz. Observan en todas estas licitaciones que hubieron muchísimas irregularidades. En un caso puntual había un monto de obra que se modifica pocos días antes del llamado de licitación y el valor que se le coloca a esa licitación, que era una obra sobre la Ruta 9, es exactamente el mismo que termina ofertando Lázaro Báez. Por ejemplo, entonces lo que plantean es, acá hubo un tráfico de información y una información que es confidencial hasta el momento que se abren los concursos públicos, ya lo conocía Lázaro Báez previamente. Eso junto con sobreprecios, con redeterminaciones de obras, con certificaciones de obras que nunca comenzaron, y esto fue testificado por trabajadores de Vialidad Nacional. Entonces, gran parte de las pruebas que están en este fallo de casi 800 páginas son los manejos y los desmanejos también de Vialidad Nacional a través de la obra pública favoreciendo a alguien como Lázaro Báez, que parece entonces ya tenía muchísimos negocios con la familia Kirchner en otros rubros. Fernando Iglesias, vos describiste la década saqueada. Cristina Kirchner en sus argumentos siempre pone la cuestión de que en realidad se está atacando a su gobierno, que es una cuestión política, que ella es inocente, que no tiene la culpa de nada. ¿Ella heredó algo, no supo? ¿Puede decir que no sabía nada de lo que estaba pasando? La verdad que me parecería insólito, ¿no? No hay más que ver quiénes firmaron todas las transferencias de dinero. Acá hay un punto muy claro. La provincia de Santa Cruz, para poner una prueba sola que desmiente esta afirmación. La provincia de Santa Cruz, curiosamente, el feudo de los Kirchner fue la provincia que recibió más obra pública de todas las provincias argentinas. De la 24, la que más recibió fue Santa Cruz. Recibió más Santa Cruz que las 11 provincias que recibieron menos. Y recibió más Santa Cruz que la provincia de Buenos Aires, que tiene 57 veces más habitantes. Vos me podés decir, bueno, es la Patagonia, tiene que ir más dinero. Pero, ok, ¿cuánto va el doble? 10 veces. ¿60 veces más? Bueno, eso fue, esos 60 veces más per cápita que la provincia de Buenos Aires fue porque el 78,4% del dinero de la obra pública terminó en las empresas de Báez. Vaya casualidad. ¿Quién firmó todo eso? Y no hablo solamente de Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser bueno que el juez investigue también a todos los que formaron parte de ese gobierno, como Ministro de Economía, Jefe de Gabinete, etcétera, etcétera. Ex-gobernadores también decían. Ex-gobernadores. No, nadie vio nada. Un país increíble, ¿no? Gustavos ahí. Sí, es verdad. Los que se han ido del gobierno... Tienen que dar una explicación los muchachos, ¿no? Antes de presentarse como renovadores de la política, tienen que explicar algo. Aparte porque el procedimiento de licitar una obra, adjudicarla, hacer redeterminaciones de precios, certificar tramos de obra, no es una cosa tan sencilla. O sea, realmente requiere de muchas firmas, tanto desde Vialidad Nacional como desde Vialidad Provincial en Santa Cruz, que era el comitente, que era el que tenía que ir a la ruta a ver si esa obra estaba avanzando, si lo que se certificaba era efectivamente lo que se estaba haciendo. Muchísimas responsabilidades. Esta es una causa. Una de las cosas que me enorgullezco en mi vida y siempre lo voy a hacer es ser uno de los firmantes de la causa del 2008, que fue una causa por asociación ilícita. Es decir, hoy cuando la gente dice, donde tocan salta pus, en todos lados había corrupción, eso demuestra que no fue una situación ocasional. No fueron políticos que se corrompieron, les ofrecieron una coima. Estos fueron mafiosos, delincuentes que llegaron a la política. Y había una organización mafiosa. Asociación ilícita es la forma delicada de decir, ustedes eran una mafia destinados a extraer dinero del Estado, dinero que después faltaba en el tren de 11, dinero que después faltaba en las obras de la provincia de Buenos Aires, se inundó la plata y todavía están contando los muertos, el compañero Scioli. Vos fíjate que ella estuvo, Néstor y los dos gobiernos de ella, dos de los implicados ahí, por lo menos dos de ellos, tuvieron todo ese periodo que es debido, y López, digamos, la estructura de obra pública no se modificó. Hubo cambios de gabinete, pero nunca se tocó eso. Pero a ti también, que fue una de las principales autoridades de Vialidad Nacional. Eso es así. Ahora, yo creo que los argentinos tenemos que dar un pasito más de esto, porque nos costó que nos pasara lo de 11 para que entendiéramos que la corrupción mata. Eso fue algo así como una demostración práctica, una lección práctica para no olvidárselo jamás. Ahora, lo otro que yo creo, y es lo que intento analizar en el libro, es que deberíamos dar un paso adelante y de entender que cuando hay un sistema autoritario, la corrupción es inevitable. Es decir, y acá en realidad, decir corrupción es hacerles un favor. Acá no hubo corrupción, corrupción no hubo con Menem. Esto fue mafia. Y esa mafia aparece porque hubo una destrucción deliberada de las instituciones de la República. Porque mucho tiempo los argentinos pensábamos que la democracia era formal. Después vinieron los militares y nos demostraron, por el absurdo, qué importante era la democracia. Y después creímos que la República era una formalidad de politólogos, de señoras gordas que tomaban el té y no sé qué cosa. Ahora, cuando vos destruís la República, cuando vos hacés que el Congreso no pueda investigar, la cantidad de pedidos de informe que hemos elevado y que nunca nos han contestado es innumerable. Cuando destruís las agencias de control, cuando pones a la mujer de Vido a controlar a Vido, lo que pasa es que desaparece la República y aparece la mafia. Aparece la mafia, aparece la caja y aparece la patota, que son las tres instituciones que los Kirchner llevaron a la generalidad de la Argentina. Por donde vas en la Argentina todavía, y va a ser muy difícil de revertir esto, va a llevar tiempo, vos encontrás clubes de fútbol, asociaciones de clubes de fútbol, comisarías, sindicatos, mafia, caja y patota. Y eso es porque no defendimos nosotros como ciudadanos la República y yo espero que aprendamos también esa lección. No sólo que la corrupción mata, sino que cuando hay destrucción de la República y autoritarismo, la mafia es inevitable y se lleva puesto todo. Hay un tema de la asociación ilícita que Cristina Kirchner ayer en su tweet pone, dice, están acusando de asociación ilícita a todo el gobierno, quiere decir que entonces tienen que juzgar por asociación ilícita a los que me votaron a mí en los dos periodos. Y yo recordaba hoy en este programa que el tema de la asociación ilícita lo usó Menem también para defenderse, porque cuando el tema de las armas llegó a la corte, también que era la corte menemista en ese momento, lo que se dijo es, no, un gobierno no es una asociación ilícita. A ver, a ver... Lo sé, estará Zaffaroni detrás de ese pensamiento, Cristina. Faltaba una demostración de la abogada exitosa de su ignorancia de las leyes, porque hay grandes sospechas sobre su título de abogada, pero si alguna confirmación falta es, a ver, señora expresidenta, los que la votaron forman parte de las víctimas, fueron también víctimas. A los que se acusa por asociación ilícita fue a la que se la llevaron toda. A los que tienen a los hijos con cajas fuertes, con 4 millones de termos sellados, o propietarios de hoteles vacíos en donde Lázaro Báez pagaba fortunas. Entonces, digo, yo puedo estar en desacuerdo, y creo que vale una reflexión de la sociedad argentina, de cómo esta señora, después de 4 años de gobierno, después de las advertencias que se hicieron, después de las denuncias presentadas, llegó a tener el 54% de apoyo. Pero me parece que entre victimarios y víctimas hay una diferencia que alguien, que una abogada no debería desconocer. Sí, también es cierto que lo que plantea el juez Ercolini en el fallo, al momento de hablar de esta asociación ilícita, dice, bueno, acá primero hubo una estructura que nace en Santa Cruz, funcionarios en lugares claves que fueron trasladados al gobierno nacional, cuando ellos llegan en 2003 a la Casa Rosada. Una matriz, digamos. Claro, lo que plantea el juez es que hubieron personas claves en una estructura ministerial, institucional, también con lugares claves. Sea el que licitaba la obra, el que la tenía que controlar y no la controló, el que destinaba el presupuesto, porque lo que está planteando es que la principal autoridad de todo esto era Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación, que ningún presupuesto podría haberse modificado o podría haberse aprobado o confeccionado sin su visto bueno y que en esas modificaciones o a través de la utilización de decretos de necesidad y urgencia, se benefició ampliamente a la provincia de Santa Cruz, no sólo con los caminos nacionales, que se entienden que son jurisdicción de vialidad nacional, sino con caminos que eran netamente de la jurisdicción de la provincia y que terminaron financiándose, pero en la mayoría de los casos no se terminaron. Entonces lo que dice el juez es, son personas ubicadas en lugares estratégicos que conjuntamente se pusieron en común de acuerdo para cumplir, ellos hablan, en el fallo de un plan delictivo. Y le agregan, no me acuerdo si es defraudación o administración fraudulenta, le agregan a un delito conexo, digamos, no solamente la asociación ilícita. Sí, porque dicen, bueno, el deber de todos ellos era velar por los intereses de la ciudadanía. En este caso puntual, el erario público, el destino de los fondos públicos que no fueron a donde debían ir. Y un poco de todo esto y de las irregularidades detectadas en las obras que le dieron a Lázaro Báez, es como el cálculo estimativo que realiza el juez para decir, bueno, el embargo que les corresponde es de 10 mil millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a José López, a Lázaro Báez y a otras autoridades inferiores, embargos de 2.500 millones de pesos. Fernando, llegamos al procesamiento, esta causa, esta es la causa de Dólar Futuro y otras más. O sea que los jueces llegan hasta el procesamiento, después viene el tema del juicio. ¿Vos pensás que esto, digamos, aceleraron ahora y después se queda en el tiempo, como pasó en otros casos, o tenés fe? Mirá, no es cuestión de tener fe. Acá los jueces tienen que cumplir con su obligación, ¿no? Ganan bastante, no pagan ganancias. Bueno, es un concepto bárbaro, pero viene a la historia argentina. Sí, bueno, yo creo que lo que corresponde es que los ciudadanos exijamos que se cumplan las leyes y la Constitución. Yo no me voy a poner a hacer pronósticos, yo no le tengo, obviamente, si hay algo que durante... Si algo que caracterizó, cuando digo política autoritaria, me refiero que abolieron el Congreso que tenía la función de controlar y convirtieron la justicia independiente en un foro de la impunidad, que otra cosa que un foro de la impunidad fue como Doropi. Y los jueces son esos, lamentablemente. Yo presenté, no solamente firmé la denuncia de Carrió, presenté por mi cuenta dos denuncias penales contra los Kirchner, las dos fueron a parar al mismo juzgado, tres denuncias penales firmadas por mí, las tres al juzgado de Ercolini. Misterio, ¿no? Pero bueno, son los jueces que tenemos y creo que tienen que cumplir su obligación. Yo creo que la gente está harta, la gente se cansó de la impunidad, y la gente está mirando con muchísima atención qué es lo que hace la justicia. Una noticia terrible de hoy, si faltaba confirmar esto de la ligazón estrecha que hay entre mafia y autoritarismo, mafia y fascismo, no fascismo en el sentido de que hayan sido una dictadura o hayan establecido un régimen fascista, pero que tuvieron políticas fascistas, que tuvieron fascistas como Delía o Moreno, que atacaran los medios de comunicación, suprimir el Parlamento y transformarlo en una escribanía, destruir la justicia independiente. Eso, si no es fascismo, o tener que un fiscal que denuncia a la Presidenta del Canciller termine muerto a los cuatro días de un balazo en la cabeza, justo el día que tiene que declarar ante el Congreso. Si eso no es fascismo, yo no sé qué es. Y hoy es una noticia gravísima, porque la amenaza a Taiano, ¿no? Decirle, dejate de joder... Lo digo textual, me disculpan, no jodas más con el judío de mierda, te vamos a reventar a vos y a tu hijo. El hijo, recordemos, en el 2005... Se atuvo a votar. Se atuvo a votar. Se atuvo a una causa... Claro, pues él tenía que objetar, tenía que recusar la declaración de inocencia por enriquecimiento ilícito, y no lo hizo porque habían secuestrado al hijo. Y la verdad es que nosotros como sociedad miramos para otro lado, porque después de eso vinieron las votaciones masivas a favor de esta señora. Yo, si algo intenté hacer escribiendo o con mi trabajo periodístico o como diputado, es que esto no se vuelva a repetir. Es decir, la sociedad argentina tiene que dar un paso adelante. Así como nos sacamos de encima a los militares en su momento y llegamos a la democracia, nos tenemos que sacar de encima a los corruptos y a los autoritarios. Y los que formaron parte de esta mafia en su carácter de ladrones, de cómplices o de justificadores, deben pagar. Y deben pagar, por un lado, con las condenas y por otro lado también en las urnas. Ahora quiero volver con vos sobre las otras causas y cómo puede terminar todo el tema de corrupción de Cristina. Pero vos hablaste recién, Fernando, del tema de las elecciones. Cristina y el kirchnerismo duro marchan hacia la candidatura de ella para el año próximo, ¿no? Como si esto es toda una campaña como que no existió nada de corrupción y vamos a tener Cristina candidata. Sí, eso forma parte de las reglas. Yo digo, votemos mejor. Está Menem, Menem está condenado a 7 años de prisión porque en el medio de una guerra de dos países amigos anduvo vendiendo armas en el medio de la guerra y también para la ex Yugoslavia. Digo, Menem tiene una condena firme por 7 años que lo protege en sus fueros. Ahora, por favor, que le peguen un vistazo, ¿no? Porque después yo soy gorila, ¿no? Pero que le peguen un vistazo a los grupos políticos que tienen el control del Senado que le mantienen los fueros a Menem. Son el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Muchachos, nos quieren convencer de que se están renovando, nos quieren convencer de que el justicialismo ahora va a ser republicano y no sé qué cosa. Sáquenle los fueros a Menem. Y si eventualmente tenemos la desgracia de tener a Cristina en alguna de las cámaras, sáquenle los fueros a Cristina, que se cumpla con la ley. Bueno, la última. Está, está Causas, o sea, es ilícita. Y después está Otesur, está Los Sauces. ¿Qué va a pasar con el resto de las causas que ya tienen por corrupción? Bueno, Los Sauces, que es la otra de las inmobiliarias, una empresa inmobiliaria que tiene la familia Kirchner, tuvo como una de sus últimas novedades hace una semana y media cuando el juez Claudio Bonadio interviene en la empresa, interviene a la vez la sucesión Néstor Carlos Kirchner, porque ahí están investigando los entrecruzamientos de fondos entre cuentas. Incluso el juez Bonadio dice, bueno, parte de esos fondos terminaron en las cuentas de Florencia Kirchner, aquellos casi 5 millones de dólares que le encontraron en el Banco Galicia. En esa causa todavía no hay llamados a indagatorias. Y en la causa Otesur se está terminando un amplio peritaje que solicitó el fiscal Policita sobre los libros de directorio, los libros de asamblea, un peritaje contable, también un peritaje contable que se hizo sobre Los Sauces, porque en el caso Otesur, que es una causa por lavado de enero, lo que sospechan es que no se condice la contabilidad volcada a los libros con la actividad real que realizaba esta empresa, que su único inmueble es el Hotel Alto Calafate, que lo administró hasta 2013 Lázaro Báez. O sea, da para largo todo. Sí, porque aún falta, ya está como en su instancia final, el seperitaje contable, pero es una causa también muy grande, es una causa también en la que aparece Lázaro Báez, también aparece Lázaro Báez en la causa Los Sauces, y en esa causa tampoco hay llamados a indagatoria todavía, que serían como las próximas instancias en el avance de la investigación. Decide, Fernando, la década saqueada, ¿vas a esperar que terminen las causas para hacer una edición de cómo termina esta década? No, no creo, creo que es suficiente. Yo insisto, la intención del libro no fue hacer una crónica policial, ya hubo investigaciones muy valiosas, tanto de Lucía, porque está acá, pero de Lanata, de Majul, de Wignaski. Mi intención fue analizar sobre todo esta relación entre autoritarismo, al que nosotros somos muy proclives, y destrucción de la República, y corrupción por el otro lado. Y por otro lado, preguntarme cómo pudo pasarnos esto, no para autoflagelarnos, sino para que no nos vuelva a pasar. Gracias a los dos, que tengan un buen año. Igualmente, gracias. Marina, ¿y cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue? Con el balance de lo mejor y lo peor del año 2016. Ya se termina, no queda nada, es momento de repasar las mejores cosas que pasaron y las peores también, pero todo esto después de la pausa. Ya venís. Dale, vos lo dijiste. ¡Gracias!